Las 20 hectáreas que supuestamente están proponiendo para el proyecto. No vimos ningún otro tipo de situaciones que pudieran estar contaminando realmente ahorita en torno al área del proyecto. Sí fuimos también porque nos también pedimos que estuvieran presentes por parte de la empresa. Y sí, estuvieron ahí presentes también, acompañándonos en el recorrido. También fuimos muy claros con ellos en que físicamente ahí no vimos ninguna ubicación o algún producto que estuviera en el área de las 20 hectáreas.